Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Contra la Raya a través de RTV, un nuevo jueves aquí. Volvimos al boliche muchachos, ¿les gusta? Sí, no. ¿Qué querés que te diga? Yo por la duda no contesté. Qué grupo horrible. Caso menos podía haber dicho. Una a favor, una por la negativa y una abstención. Vamos a ver. Espectacular, Daniel. A mí me gusta el boliche. ¿En cualquier lado de la granja? Es espectacular. Yo te lo decía antes de empezar justamente que una botija de 19 años. ¿Botija? ¿Qué botija? La buriza. Un poco más vale la decir. En vez de buriza, buriza. Una chica de 19 años. Me dijo justamente, es muy formato polémica en el lugar. Y yo dije, 19 años, ¿cómo lo vio? No, pero no. Las redes sociales todo lo puedo. Bueno, pero volvimos al boliche muchachos, para tener un programa muy disfrutable, muy bonito. En otra locación de Granja San Francisco, que siempre disfrutamos aquí en Contra la Raya. La mejor opción para tu evento, fiesta o cumpleaños, es con la mejor atención, por supuesto, de Sergio del Pino y la familia Ford. Aquí en Granja San Francisco, en un programa, muchachos, que espero que nos quede corto como vienen quedando todos los programas. Y como todos, ¿no? Porque los invitados, la verdad, el trabajo de producción es espectacular. ¡Qué barro esta producción! Tremendo. Es terrible. Es fenómeno. Bueno, tenemos al señor Raúl Eguizamo con nosotros por un motivo muy especial. El polaco Janek Music se nos fue para Europa. Y alguien tiene que vender por él. ¡Gracias! 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 ¡Vendidme acá! Mirá como bien loqueadito, bien peinadito. Bueno, eso es un tema aparte que... Muchas gracias por venir. No, por favor, para mí es un placer. Bueno, yo sé que... Queremos decirle que me ves el invitado, ¿no? No, 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 no. 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 Siempre me tocó estar de aquel lado y hoy me tocó estar de acá y darles una mano y bueno. Fundador de Contra la Raya Radio, fundador de Contra la Raya Radio, Raúl Eguizamo. Sí, uno de los socios fundadores justamente de esto, el 50% en realidad. Bueno. Este, de tres. Que es complicado, sacan la cuenta, pero... Fue tan fea la explicación como la televisión en el partido uruguayo. No, no me gusta nada. Déjenme decir algo, porque yo soy un tipo rústico. A mí el fútbol me gusta para pegar un par de pataditas nada más. No me gusta la televisión. Se le fue la moto. Ari Motos. Me dejó el tiempo. Aparte me hizo. No, no. Se le fue la moto. Por la duda que no te dieras cuenta, ¿no? No, no. Vamos a defender el kiosco del polaco con Ari Motos en Belvedere. Carlos María Ramírez frente al cementerio y en Paso de la Arena también. Los encontrás, ¿eh? Tremendo. Porque también de las cosas que quedaron del polaco, ¿no? Rótimas propiedades, viviendas familiares, apartamentos, casas en balneario. Todo ahí en Rótimas propiedades. Atendido ahí por su propio juicio. No, y hablábamos antes de seguir justamente con el tema de la presentación. Hablábamos un poquito del tema de la televisión en el... ¿Por qué me haces el ejercicio? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace el juez? Porque es el juez. Claro. No, Dios. No, pero es el gesto justamente. Así como te dicen así que sí o todo eso. We can do it. Claro. La seña que habilita al bar. ¿No? Y no al bar. Bar con B corta, ¿no? Exactamente. Al video ayuda a Riffle. No sé cómo se llama R. No sé qué. No sé, no le gusta. A mí la verdad que me pareció sumamente extraño. No me gusta. A ver, me pareció en parte de... Bueno, es que justamente lo hablamos por eso, Raúl. Bienvenido. No, porque antes pasó también. En otra paridad pasó. Pero no nos importa. Es que fue raro que a Uruguay le cobraban un penal a favor. Increíble. Eso fue lo que va a acabar. Bueno, pero ahora, ¿esto se va a implementar en el Mundial de Mayores? No, no, no. ¿Es una prueba? En este próximo no. Es una prueba que se está dando para ver qué es lo que pasa. Igual que los relojes. ¿Se implementará en el Roberto, en el Mendepiana? ¿Cómo será el tema? Tenemos una comunicación en la cámara en el medio, en el Roberto. A mí lo único que me preocupa realmente, más allá de que se pueda compartir o no, es que, por ejemplo, en el caso puntual de Uruguay hay un penal y la jugada transcurre 35 segundos más. ¿Qué pasa si Italia hacía el gol? Vuelve. No vale el gol de Italia. No vale, eso es lo que vuelve. No vale el gol de Italia y vamos a entrar. Eso es lo que vuelve. Me parece que desde ese punto de vista... ¿Te imaginas un Paolo Montero en la cancha que no le cobran un gol? Porque si es una jugada de repente en donde se para el juego puntualmente, no sé, un outside, lo que sea, mal cobrado, no sé cómo la reglas. Pero acá, justamente, transcurre 35 segundos más después y es complicado. Sí, claro. Muy complicado. Puede pasar con el gol, se puede ver una expulsión o alguna falta fuerte o lo que sea. Y me parece que por eso es justamente que se perga el Mundial de Sub-20 en donde... La realidad es esta. El juez se come una expulsión y el tipo hace el gol. Ah, ¿y cómo se... ¿Vale el gol o no? No, porque ahí... Se dio el argentino. Al Racing, no me acuerdo del nombre. Sí, sí, sí. No, es tremendo. A mí lo único que me queda, y para rondear por lo menos mi parte de esto, es cuatro nombres para la próxima selección uruguaya de mayores. Valverde Ventancur, tremendo, mitad de la cancha. Amaral, en caso de recuperar, es un hombre que hay que tenerlo siempre bien parado. Y después el Nico de la Cruz. Yo no recuerdo un equipo uruguayo que jugara, como arrancó, vamos a decir, el partido con Italia, con Valer, con De la Cruz, con Valverde y con Ventancur. O sea, todos los cuatro hombres del medio que juegan con buen pie es... A mí me gusta Mele. Yo no recuerdo un solo equipo uruguayo, ¿eh? A mí me gusta Mele. Para mí tenemos un futuro golero para el rato en la selección. Bueno, he escuchado muchas sorprendentes. No le pongamos un chile. No, bueno, pero... No le pongamos un chile. Pinchile es un tipo que quiere poner a Cavani a su área arriba y dejar todas esas cosas. Sí, ¿lo viste a Facebook? Es que era muy bueno, era muy bueno. Entre una de las tantas reflexiones del señor Javier Carlos. ¿Qué le parece? Sí, otra reflexión que tengo es que el invitado en día de hoy obviamente se va a llevar la remera oficial de Contra la Raya. Que le... Gentileza de la gente de Remeras Locas. Ahí, bueno, en ventas arroba remeraloca.com.v. Ahí obviamente lo pueden estar chequeando, entrar a ver todos los diseños que hay. Un invitado de lujo tenemos hoy. Un invitado de mucho lujo para el programa, prestigiando a nuestros boliches aquí en RTV. El señor Jorge Piñairúa, después de la pausa, señores. Y también, por supuesto, a Bribón, ¿eh? Rock duro. Tremenda banda del rock nacional que también vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Pausa, señores. Ya venimos, dale. Transportes Lázaro S.R.L. Excavaciones y fletes. Venta de abono de todo tipo. Materiales para la construcción. Estamos en ruta 5, kilómetro 33, camino 3 Bocas, Juánico. 2, 369, 3971, 093, 595, 494. trslazaro.hotmail.com Butacazuy, ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166 o llamanos al 2-323-8500 o 094-450-376. Butacazuy.com Confitería Paso de la Arena. Eventos y fiestas, cenas, de gala, cumpleaños de 15, casamientos, buffet, despedidas. Confitería Paso de la Arena. Luis Valle Berres 6465-2312-3464-2312-3831 O por nuestro correo jabates1.hotmail.com Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled. Vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled. Sayago 1008 Esquina Ariel. Electroled. Conectamos tu energía. Parrillada Club Huracán. Les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chevetería. Abierto de lunes a domingos. Servicio de delivery sin cargo. De 11 a 16 horas. Y de 19 a 23.30. Teléfonos 096-216-512 O 2-314-5988 Artesanos en muebles. Cocinas y baños. Muebles en general. Aberturas, escaleras, instalaciones comerciales. General Flores 986 Las Piedras. Telefax 2365-2782 Celular 099-321-080 Artesanos en mueble. Arroba gmail.com www.artesanosenmueble.com MB Carpintería MB Carpintería Estructurada Para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto, funcional y ergonómico. Nuestra mano de obra calificada para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas. Nos encontramos en Joaquín de la Sagra 2762 Teléfono 2-525-9048 O 2-525-8242 Bien continuamos señoras y señores aquí en Contra la Raya volvimos al boliche y presentamos a nuestro invitado del día de la fecha, el señor Jorge Piñeruba. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por esos espontáneos aplausos. Es impresionante. Impresionante. Bueno, ¿cómo estás? Bien, contento de estar visitándolo. Sí. Sé que están en el Quito programa. Quito. Tuvo la gente de Nocetiro. Para que vean que lo siguen. ¡Que no valió! ¡Que maestro! Está ahí con el negrito de Nocetiro que es un crack. Es un crack. No, adoró un placer. Contento de estar acá. La idea es una charla que te sientas cómodo, descontracturado. Estoy para lo que quieras. Sí, bueno. ¡Bueno! ¡Ojo! Sí. Lo maligno fue que ya traes el tema justamente y yo soy el fans número uno. ¿Para tanto? De Pablo Fabregato. Me gustó que vinieras vos también. Te va a tocar muy seguido. No te pongas muy nervioso. Es que estoy cumpliendo el sueño realmente. Le digo a la gente en realidad. Si sos fanático de Fabregato no sirve para nada. Acabaste de caray. Los que lo conocemos hace años sabemos que es verdad que está diciendo que es fanático enfermo. Si anda pelota. Dale un abrazo. Ahora le echa a los galanes. Ahora le echa a los galanes. Ahora le echa a los galanes. No, no escuchan el programa. Si. Fue increíble. Fue una actuación notada. Te puedo decir. A ver, a ver, a ver. Están en las 14 días no vos. Si. Si, si, si. Estamos ahí, estamos ahí. Bueno y contame como te lleva esta vida nueva. Cambiaste un montón evidentemente laboralmente hablando cuanto al día a día capaz ¿no? Si a full porque dejé de hacer solo el programa que antes yo iba a hacer programa me iba y todo lo que pasa y ahora estamos con Del Sol con Miñaki y con el Rafa Cotelo un poco ahí medio a cargo y está claro hay problemas todos los días porque es una radio grande. que apunta arriba y siempre surge algo pero es el principio. Ahora ya por ejemplo ya estamos mucho más tranquilos pero igual lo estamos recontra disfrutando entonces es como una cosa, es como un laburo, es como cumplir un sueño. Y después es que yo me imagino un poco de lo que podría pasarnos a nosotros. Claro. O sea, laburás, hacés un programa en tu caso de radio que fue un éxito impresionante y después eso te transforma o deriva que te hagas cargo de la programación de una radio. Con amigos también, laburás. Si, claro. Lo que pasa es que eso es lo que tiene también, para nosotros es mucho más fácil porque todos los que trabajan en la radio o la mayoría ya trabajaron con nosotros entonces tenemos una relación que y nos conocemos entonces. Se miran y ya fluyen. Si, yo que sé con Joel ya trabajamos, no sé, no me acuerdo pero hace como más de 15 años y lo conozco toda la vida y sé como es, como con una barra de amigos, ¿sabes? A aquel lo podés joder pero no lo juegas con tal cosa, a este lo podés joder pero no lo apetece. Claro. O sea que, y eso ayuda. Ellos nos quieren mucho, creo yo que nos quieren mucho, entonces todos reman para adelante, viste. Ahora lugares para trabajar siempre feo, ¿no? Estaban enfrente a la rambla, ahora en el país. Sí, para igual. Siempre es que era un lugar bastante feo. Lo de Océano no tiene comparación, por más que les metamos, nunca vamos a llegar. Frente a la rambla, estacionamos la puerta. Ya. Pero ganamos por, más allá de con Océano, tremendo recuerdo más, ganamos Pila en, ¿cómo te publica? Es como entrar y estar rodeado de amigos. Vos de verdad es un sueño que si me decías hace 15 años, no te lo creía. Claro. ¿Cómo se dio esto de mutar todo eso? De ustedes empezar a manejar también del sol que han llevado una programación también exquisita, no? Tengo unos amigos locos por el fútbol también. Sí, los grandes amigos. 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 Los grandes amigos son unos crash. El tema es que empezamos con Iñaki y con la guitarrita, hacer producción con el programa Rafa con la camiseta, que uno usa más. Sí. Y, está, ahí empezamos como entusiasmados en el tema de, bueno, está. ¿Cuál es el miedo que uno tiene siempre? Bueno, un día la gente se va a aburrir y de que carajo voy a vivir, viste. La verdad porque si dedicaste toda la vida a esto y está, y más o menos de lo que uno aprendió de esto. porque ahora hacemos la producción y vemos como nos va, nos fue muy bien, después hicimos la segunda parte y un día le digo a Iñaki jodiendo vos, lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que tener es una radio, o sea un medio. No la tiraste jodiendo. No, en serio. Como una cosa de. Un sueño, una idea loca. Si una idea loca pero que tenía un sentido también, es lo que te decía, nosotros soy muy amigo de todos, yo sabía que la mayoría obviamente me acompañaron y esta, pero nos faltaba la guita y bueno ahí aparece un amigo de Iñaki, amigo de toda la vida de Iñaki, que vivía en Suiza, que le iba muy bien, que se quería venir, que quería invertir, un par de Iñaki me llamó Iñaki y digo tengo el loco para comprar la radio ¿que estas hablando? Te juro que viste con así. Y de ese momento ahora, no me podes creer. Claro viste, las cosas se van dando entonces no te da de golpe las cosas, yo así le digo Iñaki, vos nunca festejamos, nunca nos mamamos hasta las patas. Si, si, si. Por eso le trajimos hoy. Perfecto, perfecto. No, porque como se va dando, no es como una cosa de golpe que te pasa y que te sorprende. Claro. Es todo un laburo, pa, pa, viste, primero bueno yo veo el si viene, el otro viene, el otro viene, pa, pa, sale la radio, se firmó, es como que nunca terminan de pasar cosas viste. Claro. Y capaz que en seis meses estás instalado. Y bueno, acá estoy pidiéndole laburo. Muchachos, falta uno ahí. Ahí estamos nosotros. Bueno, bueno, manda acá, arrancó manda acá. Por eso se vino con el saco. Se sacó el saco. Se vino con todo eso. Ahora, una cosa que vos recién decías un poquito de la historia, de que son todos amigos y yo que más o menos que en realidad sí, sí, los escucho desde hace años, como que yo noto que así como de repente nosotros salvando las enormes distancias. No, porque no hay sí, obviamente. Vamos, vamos a poco. Nadie, nadie tiene un amigo millonario en Suiza. Claro, para pasar no tengo. Yo, claro, no tengo ningún amigo millonario en Suiza. El chile, tampoco está a cuarentena. No, lo más parecido es él y tampoco. No, te decía, nosotros por ejemplo somos amigos de años. De repente ellos, en el caso de ellos, hicieron incluso, y yo por lo que noto a veces que los escucho hablar a ustedes, muchos han coincidido justamente o en la facultad, o en la escuela, Salvador y Gonzalo. Y Gonzalo, eran amigos de la escuela. Y varios casos son así, que de repente eso también les ayudó, de repente porque todos, o por lo menos una gran parte, se volcaron para los medios. Sí, hay una cosa ahí que para mí es que somos casi todos más o menos la misma generación. En el nacional, tal cual. Entonces, más o menos compartís cosas y además nos fue haciendo amigos a la mayoría, más allá del caso de Gonzalo y Salva que eran compañeros de la escuela, Diego y Joel, pero después la mayoría nos conocimos trabajando en los medios, con uno que hice un programa hace un tiempo, después trabajé con otro en la radio y esa gente con la que vas creando afinidad, pero yo creo que para hacer el programa, el tipo de programa que hacemos nosotros como el que hacen ustedes, el tema de que haya confianza es clave ¿viste? Porque vos tenés que aguantarte que te jodan también ¿viste? Claro. Si vos vas a un lugar y es lo que hablamos hoy ¿viste? ¿A qué sabes con qué joderlo? Claro, yo sé, Mariano, me acuerdo con Mariano, nos recontra jodíamos, pero sabíamos que había cosas que con eso no se jodan porque el loco le duele. Puedo meter un bocadillo acerca de eso, fue una cuenta pendiente que Mariano no haya llegado del sol. Si, a lo extraño hasta el día de hoy porque es un amigazo, nos mensajeamos, mañana. Porque viste que está el boludeo mediático, capaz que terminaron mal. No, 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 no. Siempre existe ese rumor, pero. Siempre existe porque mirá que. No, a ver, de repente, como fue el único que se quedó ¿viste? Lo que pasa fue así, ya te digo la posta, Mariano siempre quiso hacer, viste que él juega a ser periodista. Juliana. Es tremendo periodista. No, pero él siempre quiso ser más tirado a lo periodístico. Claro. Incluso él en los últimos tiempos, ya estaba como, le encantaba, lo disfrutaba, pero su carrera siempre la quiso proyectar para ahí, pero está, disfrutaba tanto, acudió yo con nosotros y nos iba bien que, y bueno, cuando se va, nada a él le surge esa posibilidad, que para él era un sueño también, viste. Claro. Tener la mañana, un periodístico en océano. Claro. Era golazo, viste. Claro. Entonces yo hablé con él, cuando hablamos, aparte me acuerdo una tardecita que me llamó, cuando me dijo que había tomado la decisión, yo le dije vamos arriba Mariano, a lo mejor la suerte, porque entiendo que yo hubiera hecho lo mismo en un lugar de él, porque era lo que él siempre soñó. Claro, es el camino de... Chau, entonces viene bien, nosotros estamos contentos, él está contento, eso es lo mejor que puede pasar. Es más, hay dos cosas, Mariano, la idea original era justamente hacer los dos, por tema de tiempo no pudo, eso también habla para la gente que de repente tiene eso, Carlos, ¿por qué lo cuento? Porque si tuviera algo mal no excedería, eso para empezar. Para lo otro... Y para, ¿iba a venir Mariano hoy? Sí pero con el tema de tiempo de él no... Ah, viste, no me van cada vez. No quieras que van tarde ahora. No quieras que van tarde ahora. No, 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 Mariano no te va. Mariano... Pero acaso la producción, no que lo decían. Sí, tal cual, y es más, si haremos television posta, que te lo digo, perfectamente lo voy a callar la boquera. No, pero te decía Mariano justamente fue durante mucho tiempo, entre concavo y convexo, esta bueno porque yo tiro todas las picas porque yo... Si señor. Este... El que siempre amagaba de repente cuando decirte a vos, de que a poco el programa, de que a poco, siempre era el que a para atrás, por eso a mi cuando vos de repente salió de tu lado, obviamente por un tema de tu sueño, respecto a la radio propia, a mi me llamo la atención eso, porque al final lo terminaste separando vos, no, no sea al binomio, al binomio original. Si claro, lo que pasa es que esta era una oportunidad que no podías ser tan gilde, y la verdad es mejor para todo, por algo que la mayoría optaron por venir, nosotros en el océano estábamos baros la verdad, con el ecuair la mejor viste, pero ta, son cosas, son oportunidades. Claro, es el show eso, como manejar una radio, que te ponete a la radio es lo mejor que te puede pasar. Ya está, era esta brumpe. De cual a ver, yo a ellos me lo fumo baros, son amigos toda la vida, pero si vos mañana vengan a venir conmigo, yo lo veo. Y ahí se dio el otro manganaje. ¿Qué hace Rafa Contelo en la cocina del Sol? Rafa anda volando en la producción, estábamos mandando ahí la producción y está el record, Rafa es un grado, más allá de lo que sale al aire, escribe, tiene tremenda cabeza. Él nos dijo el último de vos. ¿Qué hace? Vino Rafa y ya no. Vino Rafa y ya no. Vino Rafa y ya no. Mejor. Que pase Rafa. Vino Rafa también. Vino Rafa también. Vino Rafa. Impresionante. No, anda volando, Rafa está más metido en todo el tema de la producción de toda la radio. Pero te lo pregunte, no como diciendo que hace porque no tiene conexiones, sino cual es la función de él. No, no, eso está más encargado de la parte de la producción ahí, de la estética de la radio, inventa cosas, está volando. Vino a la cabeza de ti. No, no, no. Le viaja, a la cabeza le viaja. Es crash, Rafa es crash, ya que siempre es R, es R pero es el fenómeno. Era el momento también no de empezar el tema de la radio, digo porque, a ver ustedes hace tiempo son muy conocidos, digo vos, el Rafa, Iñaki y todos, pero como que en este momento explotaron todos y creo que era también el momento en que la gente los iba a seguir. Si, claro. Fuera para donde fueran, la gente los iba a seguir. Si, si, yo creo que si, si. Lo que pasa es que también lo que hicimos tal cual, ¿cuánto más? Dentro de unos años no sabemos que podía pasar, viste, la gente cambia, está bien, es normal, va cambiando porque aparecen otros, porque vos estás más viejo, porque lo que vos hacés no pegó, viste, las cosas más, de acuerdo, antes era la plena, la plena mataba, después el rompo, la vela, mató y después iba rotando, y entonces era un momento justo, te diría para, te acuerdas lo que hicimos, para hacer el cambio y que la gente nos siguiera, la verdad que estamos re contentos porque se está escuchando un pueblo, viste, que nosotros pensamos que nos iba a costar más, pero no. ¿Pensaste que iba a ser más difícil esto o estar en la conducción de salvo en el millón? No, no, esto es mucho más difícil porque salvo en el millón ahí está y salvo en el millón es... Pero se habló mucho del piñe para salvo en el millón. Si, pero la que vamos hablando. La que vamos hablando. Si, si, claro. Con la humildad que me caracteriza, con la humildad que me caracteriza a mi que soy un grave, viste. Era un programa con Victor Hugo Morales que hizo el tigre y la rompió todo. No, porque para, ese programa la rompía con cualquier conductor porque el programa estaba bueno. Si, el formato, el formato es. Y es una papa, ya está todo armado, pero lo que pasa es que ahí entiendo a la gente porque en realidad hasta ese momento todos los programas de ese tipo eran conducidos por tipos más. Claro, más serios, más bolentas, viste. Y yo por ejemplo, no sé, pronuncio, el Rafa siempre me jode porque había una vez una opción que era, ¿ustedes se acuerdan como era el millón? Aparecía. Si, si, si. Aparecía, ¿cómo era el primero? Yo ni me acuerdo, primero eran las opciones, ¿no? Primero las preguntas, primero las preguntas. Ah, tema, por el tema, fútbol. Ahí está. Entonces había un tema y las opciones, las respuestas son. Taca, taca, taca. Y entonces la primera que aparece, es un hijo de puta madre. La primera que aparece es X, Y. Entonces yo digo, X, Y. Entonces la segunda era, ¿eh? Era 11. La segunda es, X, X. X, 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 X. Porque yo sabía la pregunta, boludo. Podía ser que no estás en una camiseta, y la pregunta es, ¿en qué ciclo no se va a liberar? Y era así. La verdad te tiraron a matar a mi hijo, que si no. No, 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 no. Te tendría que haber avisado. Pero ya te digo, ese programa realmente la conducía a cualquiera. No, a la mano. Escuchame Jorge, hiciste radio, vestuarista, televisión, ahora estás a la cabeza de... Teatro. 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 ¿Cuál es tu palo? ¿Cuál es el que vos decís acá? ¿Juego de local? ¿Haciendo radio? ¿Haciendo tele? ¿Estando arriba? ¿Qué es lo que más te siente a pleno? Depende del programa, porque por ejemplo yo en la mesa de los galanes me encanta, me divierto, así como ustedes se divierten acá, la paso espectacular. Pero me ha tocado hacer programas hace años en radio que los detestaba, viste, tengo que ir hasta ahí. Y en la tele pasa lo mismo, hay programas que he hecho que me encantaron, que voy feliz, bendita me gusta, el millón me gusta. Sí, yo no, Claudio también me gusta. Ya está, ya me acostumbréo. Ya está, ya me acostumbréo. No sé más. A parte mejor así. Chochilante. Y vamos a hablar de chochilante para que quede soledad. Ya, la clave con el largo. No sé, depende, es esto, con los compañeros que te toque trabajar, con el tipo de programas. No son más importantes que si es en la tele o en la radio. Bien, perfecto, muchachos. Ultra disfrutable. Hasta el momento de la charla con Jorge Carlos Piñe. Con el popular Piñe. Nosotros vamos a ir a la pausa. Vamos a presentar en nuestro segmento de las bandas de música a Bribón, una banda que la rompe todita. Y con su primer tema aquí en nuestro programa que se llama Country. No sin antes que, Javier. Y antes decirles el saludo para la gente de D.UruService. Vámonos. D.UruService, ahora sí. Ahí todo lo que tenga que ver con la tecnología, reparación de computadores, impresoras, todo lo que tengas ahí para arreglar, para de repente buscarle alguna vuelta, anda con ellos que te asesoran. Señores, pausa. Nos vamos con Country de Bribón. ¡Dale! 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 Desperté y abrí los ojos. Si teáramos. Oh, 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 oh. Desperdé y abrí los ojos hasta luego. Mano que Día en noche Para no volver Por el misericordio Es como si un tono Y en el mar Es así que el hilo hizo su cubo de hielo No decís, no ves, no acepto sentir, no decidís por qué Cumplir mis heridas, yo, 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 yo Y todos van por la cabeza del rey Mira a los lobos, ¿dónde? Si todo lo que fue empieza a caer Mira a los lobos caer Caer, mira a los lobos caer Mira a los lobos caer Claro Solo ¡Gracias! Butacazuy.com Confitería Paso de la Arena Eventos y fiestas Cenas, de gala, cumpleaños de 15, casamientos, bufet, despedidas Confitería Paso de la Arena Luis Valle Berres 6465 2312 3464 2312 3831 O por nuestro correo jabates1 arroba hotmail.com Si necesita calidad Cortiluz 2-507-0358 2-401-4188 Cortiluz protege su invasión www.cortiluz.com.uy Parrillada Club Huracán Les ofrece una gran variedad En Parrilla Minutas, Pizzería y Chevetería Abierto de lunes a domingos Servicio de delivery sin cargo De 11 a 16 horas Y de 19 a 23.30 Teléfonos 096-216-512 O 2-314-5988 Seguridad y vigilancia SBP Avenida 18 de Julio 1528 Oficina 804 Teléfono 2-407-02-20 094-362-158 Defernandes SBP Arroba gmail.com MB Carpintería Estructurada Para ofrecer la opción De acceder a un producto Ya resuelto Funcional Y ergonómico Nuestra mano de obra calificada Para implementar Mejoras continuas Y diseñar Nuevas líneas Nos encontramos En Joaquín de la Sagra 2762 Teléfono 2-525-9048 O 2-525-82-42 D.D.UruService Reparación de PC Impresoras 18 de Julio 1066 Local 53 Comuníquese al 2-902-2057 Visite nuestra página www.d.d.uruservice.com.uy O nuestro correo Ventas Arroba D.D.UruService Punto Com Punto Uy Continuamos aquí en Contra la Raya Señores Es espectacular La música de Bribón Con su tema country Vamos a seguir por supuesto A lo largo de nuestro programa Escuchando a los chicos A Gastón A su vocalista Que la verdad Es una banda que la rompe toda Sonido barro Y en este nuevo formato Que nosotros implementamos De darle difusión a bandas No tienen por qué ser solamente Rock and Roll Por supuesto Pero bandas que quieran Difundir su trabajo Pueden acercarse a la producción De nuestro programa Que vamos a estar trabajando Con ellos por supuesto Estoy esperando la villera ¿Te gusta? Que es que aparecés ¿Qué es que aparecés? ¿Qué es que aparecés? ¿Qué es que aparecés? Es el momento de que estamos hablando No son momentos Se van dando Estamos hablando El cambio de ¿Y cómo pegó la diferencia? ¿Qué eras vos? ¿Plenero? ¿Eras más? ¿Rock and Roll? ¿O fuiste de todo? A mi me gusta todo Ay que hermoso Titulame eso Por favor Titulame No me va eso de Me gusta el rock Cuando estaba con la cumbia Me gusta la cumbia Cuando estaba con el rock A mi iba Cuando yo iba a bailar O cosa Yo agarré toda la época De Monterrojo Usted ya tiene También 30 y 20 ¿Está por ahí? ¿De esa época? 27 Pero agarré toda la época De La Vela No te va a gustar No me gusta lo que venga Agarré la vela De Dichos y Flores De Dichos y Flores Aparte Se tocaba cercano Bastante a La Vela Porque eran ahí De la vuelta Lo conocía Y vi todo ese proceso Tenés tremenda onda Con el enano Yo siempre veo Con el enano Tremenda onda Y con el mandril Y que es el bajista También Con todo Yo los conozco A todos Desde que empezaron Y me da Una alegría bárbara Que les vaya a barro Pero Creo que hablamos ahora En el corte también Viste Acá en Uruguay Que es simple el tema Incluso creo que ahora Y también un poco capaz Por las redes sociales Y por la masificación Creo que en realidad Ya no está tanto eso De bloquero Contra el cumbiero De repente De repente 20 años atrás Si Pero escuchas una cosa O la otra Si me parece que está buenísimo Porque incluso ahora Toca un grupo Que le invita Yo que sé No te va a gustar Invita a Rada O invita a Carreiro Y los otros invitan No sé Eso está buenísimo De la fusión Justamente Si Aparte me parece Una boludez Esa cosa de Yo soy rock Te odio la conga Me parece que no tiene sentido ¿Cómo fue el tema Fútbol En tu vida? Bueno Soy un jugador De fútbol frustrado Igual que todo Yo no Armamos No A mi no me gustaba Entrenar Pero a mi me dijeron Que vos De verdad Esto lo digo en serio Y no te idolatro Como Javier Pero tengo un pique Y vos eras Muy bueno Mucho más que Suárez Para mi me dijeron Que eras muy pizarrero Juan Román Riquelme Igual Me dijeron que eras un pique serio Está guay Un amigo Seguimos igualitos ¿No haces imitación? Ya lo ha jugado Hice juveniles No daba para llegar a la primera ¿Dónde hiciste juveniles Jorge? Jugué en Central Español Y en Rampla Mirá En el pica piel Tirabas caño ahí Tiraba ocho caño Pero muy cagón Muy cagón Casi Cuando me hablaran un poquito Ya pedí el cambio ¿Y por qué? ¿Por qué no seguiste en esa? No porque la verdad No me daba la nasta Como por jugar Problemas para entrenar No creo que fuera Con los profesores De educación física No pero igual Tampoco era muy bueno Para entrenar Pero además No era O será bueno Para jugar Jugar entre nosotros Me destacaba Pero después A nivel de fútbol No picaba No picaba ¿Qué onda tu viejo? A ver Si yo me imagino Que tenés un preparador físico Al margen de lo periodístico Que es un fenómeno Pero tener un preparador físico Un profesor de educación física En tu casa Era un loco Que te decía Vos mirá No No te existía nada Mi viejo no le importaba nada Al fútbol Él le decía Que tenía que estudiar Nada Si jugaba al fútbol O no jugaba al fútbol Le iba a ser claramente ¿Tranquil? Cero de esos viste Que te dice Tenés que Pocetizarte Ni en pedo No me hablaban Ni de nada Al fútbol Nunca Jamás No, no Estaba en otra Mi papá No Para el estudio Incluso para el estudio Pero más allá de que te apuntalara Te dijo alguna vez Arrancá por este lado No, no, no Mi viejo Viste Es muy joven Mi padre Pasó Sí, claro Muy loco Otra cabeza Una cabeza muy abierta Libertad absoluta Cero drama Viste Sí, habría que estudiar Claro Pero podes estudiar lo que quieras Viste Capaz es una cosa que está buena Que yo siempre pienso Que hay que hacer Más o menos Tratar de hacer Lo que a uno le gusta Viste Porque esto por ejemplo A mi Como están ahora ustedes También Viste Usted viene a grabar acá Y dice Va, que ahí vino Y poder vivir de eso Es espectacular Así No ganas Esta taguita Porque Sí, sí, sí Yo pensaba Vico ¿Vos querés tocar la guitarra? Cuando tocás la guitarra Pero estudiás Claro Igual Te le huevo Viste Aunque después Bueno Pero Capaz ganás dos mangos Pero si sos feliz Tocando la guitarra Claro Pero sí te lo apuntó Creo que está bueno Hablando ya también De tu padre Me gusta bajar líneas Y tirar consejos No, igual Antes Antes Porque compete Justamente No, no, no Pero pará Va a aparecer al final Sí, sí ¿Sabés por qué te veo esto? Porque justamente El otro día Escuché En una de la Vamos a decir La vieja opinión fija Para que no te entiendan más Pero en realidad Que justamente una fue ¿Qué preferís? Si ganás 20 mil pesos En el laburo que te gusta O 80 mil que te gusta Y claro Me dijiste Al aire O me dijiste 80 que no me gusta Y ahora me decís No, prefiero laburar No, me meto Ahí el antecedente Que vos no recitas El archivo Un laburo Un laburo Te pagan 20 palos Está todo bien La pasás bien No decías Que era tu sueño Pará El otro No la pasás bien Pero ganás 80 palos ¿Qué agarran ustedes? 80 lucas Yo no toco plata Yo los detesto Si la propuesta hubiera sido 20 palos Laburás lo que te gusta Pa, 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 pa No era así No, no La llevaba Está bien Hay que ver Yo estas preguntas No, no Hay que ver Cuál es el trabajo 80 también, ¿no? Está bien Por eso Pero no era tan distinto Yo por 80, Luca Bueno Mira lo que decías Hago una lista Y la paso después Pará La sufriste Pero laburás un año Y después tenés 3 años libre En comparación con el otro Que Raúl no ha puesto su experiencia Y listo Claro No, no Se lleva Se va llevando Hablá un poco lo de tu padre Ya que estábamos en ese tema También Que te haya seguido En toda esta locura de la radio También con el tema De la transmisión Que lo está bueno Sí, claro Bueno, en realidad Fuiste vos Y te lo ofreciste No, no Yo jamás me pediría Yo fui el que te dije Y nos vino Barrio Porque aparte 13 a 0 Por más que ahora Tuvimos a cambiar el nombre Es una marca Era como la frutillita del postre Era como si a otra pelota En océano Era 13 a 0 En el mercado Claro Tal cual Y aparte Mi viejo Está el enano del caos Que es mi hermano También Entonces Era como raro Que no estuvieran con nosotros No, pero igual El paso que ellos dan Asumiendo riesgo Saltar a Teleespectador Una radio que los tiene consolidados Que los tenías perfectos A un proyecto nuevo Que podría ir muy bien Pero es otro paro La FM que la M Si bien ellos tienen Un estilo FM Porque la E3 a 0 Bueno, la verdad El único programa de fútbol De las transmisiones grandes Que podía estar En el Sol Era esta Claro Tienes razón No, me encanta Vamos a rir Pero no para este estilo de radio Al margen de que sea tu viejo Tienes razón Era el estilo FM Exacto Era el más Como decís vos Mucha música Más Viste De nada Porque habla así Vos No, no Eso pasa Hay unos Podrisa estar arrancando Ahí en fútbol 1330 Sí, claro También Está bueno Para llevarlo Hemos tirado muchos viajes Con nosotros No, no Ya sé que son ustedes Estaba pensando Martín Paulillo Está en el Vasco ¿Larino 1330? No, en la 30 está Paulillo No, Paulillo está en la 30 Ah, en la 30 Martín Estaba probando Estaba en la 30 Quería decirte que estás muy bonito Y no quiero que se malinterprete esto Evidentemente ¿Sabes que tiene una cosa? Te aseguro que fue A Daniel Santiago de Tiquita Menos mal Daniel Santiago de Tiquita Que ha tenido Tiene un laburo De película Con todos nosotros Así que le agradecemos a Daniel Y por supuesto que Se te han tapado Las imperfecciones Estás muy bonita también Por el trabajo de Paola Marrao La maquilladora profesional Arquitecta ¿Arquitecta de nuestras caras? ¿Arquitecta de nuestras caras? Sí, perfecto Bueno señores Continuando un poco Con esta charla Paola hace reformas de cara Porque a mí me vendría bien No, no hace cara nueva Te paso por eso Te paso por eso Ahora Hablamos hasta el momento Casi todo de la radio Tú eres un tipo ¿Cuántos años de televisión? No me acuerdo Pero Y ponele como No sé No me acuerdo Quince ¿Quince años? Quince y veinte años Aquel flaquito de pelo largo Pero ahora se le iba a salir una foto Ay mamá Esa foto En Cerré y vamos Me acuerdo que el programa Estaba huelando A mí me encantaba Me encantaba ¿Ves? Era cagón Era una onda De la entrada La producción está Con una foto Que lo que lo sepas Con allá Buscala Porque estaba Viste Cuando salta una foto En las redes Que medio que explota La primera Que pega ahí Estaba Joel Estaba yo Estaba Diego Muñoz Estaba el enano Entonces el programa Era divino Ahí empezamos nosotros Empezaron ahí ¿no? Si ¿Vos habías hecho algo Igual con Gordo Tetes? Yo había hecho Con Fernando Tetes Un programa que se llamaba Cuarto Cuarto Que lo hacíamos En lo que era TBC Vieja TBC Viene hacer lo que es Ahora Cablevisiones Hoy en día Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Excelente Excelente Como todos se unen Tienes historias en común Y ahí hacíamos un programa Con todo el deporte Que ahí el gordo Fue un crapo Que me invitó a mí Que la verdad No me conocía nadie Nunca habías dicho El gordo Si se era poco conocido Viste Porque el gordo Así como lo ves Tiene más de 50 años Esto es horror Mentira Si claro Si boludo Tienes 50 y pico de años Un crapo Fue re generoso Conmigo ahí Y eso duró un año Creo dos años Después desapareció Y ahí Nos llaman para hacer Cerra y vamos Para lo que era Señal 1 Claro Que era lo que venía A ser ahora VTB Y ahí estaba Y armó un cuadro Grille Mateo Grille Que es el hijo Del gordo Grille Que es el de la revista Ahí se lo fue En lo 1 Caras y careras Y él armó un cuadro Tipo con Diego Y yo Que era más conocido Salía en la tele Y nosotros Veníamos de la radio Como algo más distinto Y armaron un cuadro Salimos en el 1 Dos meses Y cerró Señal 1 Y ahí Carlito Muñoz Que estaba en el 10 Nos lleva Al 10 Y para mí fue un golazo Hasta hoy en día Todo el mundo Tiene recuerdos De ese programa Sabes que es increíble El programa que iba a domingo Tarde Duró dos años Porque fue distinto A todo lo que se da en ese momento La parte del periodismo En aquel momento deportivo Era mucho más duro Que ahora No había nada En ese momento Se daba también Más abierto El tema del tele Con el periodismo deportivo Hoy no tenés O sea Sacás punto penal En Canal 10 Y después La señal de BTV Y después no Y aparte todo ya con una estructura Y un formato Muchos años Eso lo violaba Fernando Smith Por ejemplo De esos capos Fenómeno Estás loco Estás loco Estás loco Estás loco Estás loco Con la gente de Croma Que después fueron los que empezaron a trabajar con Tempflip Estuvo buenísimo Tremenda Sabes que estaba bueno Sabes que aparte Terminábamos siempre Íbamos a hacer algo Viste cuando el cuadro estaba Si Lo sentís cuadro Lo hacíamos los camarógrafos Son amigos míos hasta el día de hoy Los verlos todos Camarógrafos Los tiracables Todos los proyectores Unas comunidades que eran espectaculares Bueno ahí arrancás en Canal 10 Y estás hasta ahora Y de ahí Nunca más me fui Nunca más parás Nunca más me fui Nunca más ni siquiera paré Siempre me surgieron cosas Viste Esa suerte que se da poco La verdad Porque viste Lo que pasa Es el tema trabajo también Yo creo que lo han metido muy bien Con el tema de Por la camiseta Por ejemplo Ahora metiéndonos Y vos que estás más en la producción Y vos más Rafa El programa con Messi Con Suárez Recorrió el mundo Pasa que eso es todo mérito del Rafa Porque es lo que es amigo De los jugadores De verdad Nosotros con él Le mandamos mensajes Claro Aparte de ser amigo Creo que la onda Que le ponen Las cosas que dijo Messi Por ejemplo Eso salió en todo el mundo Eso salió en todo el mundo Y no lo saca cualquiera Por más que sea Pero eso es mérito del Rafa Eso la producción Tiene que ver ahí Rafa es un crack Rafa Lo estábamos hablando Fue de nada El tipo Él es muy grave Los compra Los tipos Y los que lo quieren Porque es que Es un loco honesto Sincero Entonces Pero aparte vos imagínate Messi debe estar podrido De que le haga nota Y que le vengan Y esto y lo otro Vos Como es eso De ser un poco La cara también De Ganatis Pues te da Como una responsabilidad Aparte O sea Está bueno Te conoce todo el mundo Pero está la responsabilidad También de Sí Igual Hay varios Bueno Pero digo Se fue otra vez ¿Vos sin Blanca? No Para Vos metiste informativo Así que Hice nota la información Son más monos que yo No No Me parece que estás exagerando Blanca es un poquito Mero que yo Ahí está Cuando hiciste Notas informativas Fue en Punta del Eje No podes haber hecho eso Me muero Porque no me hablabas Con noche Moda Que no era tu estilo Papá No Yo hacía Lo que pasa Que hay en el canal Me hicieron hacerle todo Yo me acuerdo Eso ¿Vos sabés? Yo hacía el programa Que llamaba estilo Con una Andrea Benache Soledad Que es la que habla De espectáculo Cuatro Soledad Ortega Y María Comenzor ¿Qué cuadras Siempre parecía Y vos me man rodeaba ¿Vos sabés lo que era El programa Bolu Era ¿Para qué? Era ¿Para qué? Paquetísima Todo perfectito Te lavo rápida Y un día me dice El canal Le dice El programa Queremos que esté el piñe Porque esa era una coproducción Que yo estaba arrancando Y era nada que ver Estaba en otra totalmente A tal punto Que a las chiquilinas No les gustó mucho Escuché que dijeron ¿Qué hace este Terraja? ¿Qué hace este Terraja? ¡Ah! ¡Qué bruto! Lo hicimos En ese bolsito Lo hicimos por primera vez ¡Titulado de estos Que bruto! De este Terraja que hace acá Le dijeron al productor A dos metros Podrían hacer acá un poquito más Y ahí yo hacía notas De colores putalestes El tipo Dotto Modelo Boluveses Todas esas boluveses Y al otro año Hice lo mismo Para subrayar El mejor laburo del mundo Porque hacía una nota por semana Y estaba en el hotel Y todo Bueno señores Hacemos una nueva pausa Aquí en Contra la Raya Y tras la misma Regresamos Para contarles un poquito Para rematar la charla Con el piñe Y por supuesto Para cerrar el programa Con Bribón Que se va Una banda Con todo el sonido Bien arriba Aquí en Contra la Raya Dale La pausa Transportes Lázaro S.R.L Excavaciones y fletes Venta de abono de todo tipo Materiales para la construcción Estamos en Ruta 5, Km 33 Camino 3 Bocas Juanico 2, 369, 3971 093, 595, 494 TRSLázaro ArrobaHotmail.com Si necesita calidad Cortiluz 2, 507, 0358 2, 401, 4188 Cortiluz Protege su invasión www.cortiluz.com.uy Usted nunca va a venir a Electroled A comprar un kilo de naranjas Entonces ¿Por qué iría a un supermercado A comprar artículos eléctricos? Electroled Vendemos únicamente artículos eléctricos Porque somos especialistas en artículos eléctricos Electroled Sayago 1008 Esquina Ariel Electroled Conectamos tu energía Seguridad y vigilancia SBP Avenida 18 de Julio 1528 Oficina 804 Teléfono 2-407-02-20 094-362-158 De Fernández SBP ArrobaGmail.com Artesanos en muebles Cocinas y baños Muebles en general Aberturas Escaleras Instalaciones comerciales General Flores 986 Las Piedras Telefax 2365 2782 Celular 099-321-080 Artesanos en mueble ArrobaGmail.com www.artesanosenmueble.com D.D.UruService Reparación de PC Impresoras 18 de Julio 1066 Local 53 Comuníquese al 2-902-2057 Visite nuestra página www.dduruservice.com.uy O nuestro correo Ventas Arroba D.D.UruService Punto Com Punto Uy Continuamos amigos Aquí en Contra la Raya Cerrando nuestro programa Abrazo apretado Para Martín y Cecilia De Arte Madera Diseño y Espacio Allí en Camino Los Orientales Número 21 Muchas gracias Por el apoyo Por supuesto A la empresa profesional De transporte de carga Megavial Sociedad Anónima Y a su propietario Fernando Pazanero Gracias por confiar En Contra la Raya Los mejores servicios sanitarios De Montevideo Están en Padrón Los servicios sanitarios Repito Los mejores De Montevideo 2-3-5-6-3-6-0-9 Gracias a Padrón También por confiar En nuestro programa Y tenés un obsequio Para el señor Jorge Carlos Sí, que me dieron a mí La responsabilidad Justamente De darse la camiseta oficial De Contra la Raya No te vas a suele Por favor Para vos querido Yo creo que sos ese Por el espectacular físico Que tenés Pero Alimenti sigue jugando Vamos para los mellizos Podemos hacer un cambio Tenemos talle Hacemos un cambio Con una de bendita Después ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué manera? Es que se fue el polaco Y que se fue el polaco Muchas gracias Muchas gracias por regalo No, por favor Te quiero mandar un abrazo grande A la gente Surban Exacto Me trajeran Me pasaron a buscar por la radio ¿Ustedes tienen las provisiones? Eso ya no es tan nivel Esto no es una joda Pero somos grandes Me trajeran Tienes un día Para utilizarlo O sea, no sé ¿Qué vas a hacer hoy? ¿La camioneta? Claro Perfecto ¿Qué dato? ¿No es para el pizzería? No te dijeron kilómetraje Te dijeron tres un día Pero no, pero no, pero tranquilo Arranco ya Muchas gracias No, no Vamos arriba Una pizza espectacular Una pizza espectacular Te estás tirando tú Los pizzerías Chau, chau, Adrián Capaz que es algo Chau Es espectacular, de verdad Claro, totalmente Las pizzas de pizzería Es la diferencia Ahí en tu casa Donde quieras Hacer la fiesta Siempre están Llama al 099 58976 Y Nico correte un poco Para el costado Porque me estás matando la luz 769 Ahí está 099589769 Y si no es la diferencia Hablas con Julián Ahí te atienden Espectacular Lo que pasa es que vos podés Hacer una fiesta Pero con estas pizzas Hacés la diferencia ¡Más! No es malo Es lo mejor que hace Es el gol Si no está como los jugadores Si no está como los jugadores Ya corto esa parte Y la dejamos como chica Bueno, contanos ahora Recién arrancás con Del Sol Con este proyecto Continuás en Canal 10 Hay proyectos A mediano plazo A largo A futuro Como te ves Te ves más en la parte De producción De manejo Seguís queriendo Seguís sintiendo El cosquilleo De salir al aire Si, si Me gusta Pero en realidad Ahora estamos Con la radio No hay nada pensado Tiene la cabeza A full A full A full ahí Bendita sigue Calculo que seguirá Y esas cosas Hoy te nunca sabés Y después ahí Estamos muy metidos ahí Porque la verdad Es una jugada grande Que nos está saliendo Bárbaro por el momento Pero hay que sostenerla Entonces Es mucho la No, no No podemos distraernos Es ahí La jugada grande Está ahí Por lo menos Te da que va a estar ahí De todas las cosas Que hiciste en el pasado Si tenés que volver A repetir una Digo en cuanto a A los periodísticos Estuviste en vestuario Bueno, ya hablábamos Teatro, radio, tele Que es lo que más Que es lo que más te gustó Desde el pasado Teatro seguro que no Porque era espantoso Estuvando Horrible Terrible Onda, me iba todo el día A mi casa ¿Qué estoy haciendo acá? Aunque ahora yo me he ido despistado ¿No? He leído por ahí Me imagino que tema guión Todos los días lo mismo Aparte ¿Viste? Yo no era La verdad que no era bueno Y bueno ¿Qué volvería a hacer? Pasa que casi todo lo que me gusta Lo sigo haciendo Bendita Es un programa que a mi Me marco hace 12 años Segunda pelota a la mesa De los galanes Digamos como si fuera Una única cosa Claro Y después cerra y vamos Creo que hoy hablábamos Eso fue un programa Primero que fue el primero Lo que te contaba Esa cosa de ¿Viste? Con ustedes Esta cosa de pasión De hacerlo A morir ¿Viste? Disfrutar con los amigos Esto es imparable ¿Viste? De quedarse un rato después Tomando una cerveza ¿Cómo era el tema Cuando hacías por ejemplo Vestuario? ¿No es lo mismo El fútbol que vos trabajaste Fui con el fútbol de hoy No sé Imagino que vos En ese momento Se metían un poco más Adentro del vestuario Nosotros nos metíamos En el vestuario Y los jugadores Te daban la nota De pelotas Claro Y te podés contar Algunas Esto no puede ser Cierto Unos tantos Y otros tampoco Pero Hablando de la calidad Fotorística Por si hay Bueno Claro Todo su justo a medida Exactamente No Era otra cosa Vos entrabas al vestuario Los jugadores estaban cambiando Y vos le hacías la rata Mientras se cambiaban Ahora yo hace tiempo Que no voy Pero Ahora veo que son conferencias No es una mixta Nosotros estábamos El loco estaba cambiando En el casillero Mientras se ponía Las medias Te paso con el doctor Y el doctor Viste que era eterna En las preguntas Arrancaba de nuevo Terminaba vestido Y todavía no te terminaba Las preguntas ¿Ven? Y el loco decía ¿Y el loco también? ¿Me di a vos? Sí doctor No No Terminaba ¿Se extraña eso? Digo lo de ver hombres en pelota Nunca más Me hice socio de varios clubes Pero no lo vi Es un sueño recurrente Ahora le preguntan serio ¿Se extraña eso? Sí Lo que pasa es que Lo que Se extraña la época Cuando estábamos con el enano Con mi viejo Que nosotros cargamos Todas las radios tenían cabina Y nosotros Nunca teníamos cabina Y siempre teníamos lío Y nosotros llegábamos Conectábamos todos los cables Todos Y cuando ya se había venido todo Nosotros colgábamos los cables Como ustedes Si Están en la vida de nosotros Claro Pero es así Nosotros hacemos los equipos chicos Con el ecofuego de 300 Estamos sobre la cancha Y pasa eso Pero lo que te digo Pero en realidad Digo Después hay cosas que están buenas Pero esa época Esa cosa de vivirlo con esa pasión Con amigos Viste Eso es Impagable Pero lo que si no extraño Es los fines de semana Fines de semana Yo tuve 10 años O más Todos los fines de semana Los partidos Frío, lluvia Hoy con 4 pibes No podías hacer fines de semana No, no Por eso Ya no Yo quedarme en casa Ahora los fines de semana Comer y dormir las siestas Que estés como viejo Pero verdad Pero Está Todo estuvo bueno Hablábamos un poco de eso En el corte Que yo te contaba Que tengo una nenita De un mes y poco Permiso De un mes y poquito Y vos tenés 4 pibes Meteste mellizo ¿Cómo es el piñepadre? Porque Hay dos padres Estoy bastante Uno con los mellis Que era mucho más joven yo Y ahora Ahora es distinto Ahora yo estoy mucho más Me va mejor Económicamente estoy mejor Este Es otro mundo Viste En aquella época Aunque no pasó tanto tiempo Pasaron 12 años 11 años Se llegan más o menos Era todo distinto Era todo distinto Estaba en otra época La verdad Estaba peleando Remando Y viste Que estás parida para abajo En otro momento Y era más joven No era tan casero Ahora me gusta quedarme En mi casa Entonces son distintos Pero siempre La intención es Siempre uno como cualquier padre De algo y lo mejor Ni que hablar ¿Te cambió mucho eso En tu vida? Sí Abundante Incluso un antes Después de que nacieron mis hijos Porque uno cuando tiene hijos Las cosas Las consecuencias De lo que uno haga Ya no son No lo afectan a uno solo Exactamente Vos ya haces una cagada O algo Ya estás afectando Yo te le di por ahí Que decías Uno aprende a ser hijo Uno aprende a ser hijo Cuando es padre Claro Y es tal cual Es tal cual El valor que le das a ese rol Después que sos padre Es otra cosa Y con respeto justamente A lo que hablabas hoy De que Yo te pregunté justamente Si tu viejo te había empujado Y yo arrancaba para este lado O lo que sea Me dijiste que no Pensás más o menos ser igual O lo sentiste así Igual me quedaste con los 80 No supe que decir Que soy un archivo viviente No bien Ahí está el problema Pará Que dices No, no Eso El tema Como te veo vos Los mages recién Están empezando de repente A estudiar en serio Digamos Las carreras No Pero te veas ahí O decís No, no Que hagan lo que tengan ganas Pero es lo mismo que te decía Que hagan algo que les guste Pero que lo hagan a full Igual viste Como es Yo que sé Es imposible No hay recetas Para eso Uno trata de hacerlo mejor Y después Bueno Dejamos toda la cancha Y después Se disparará Para cualquier lado Antes de despedirme Yo no sé cuánto queda Igual Agradecerte Porque nos dijo La producción Que nos invitaste A Betitas TV Nos vamos a poder ir Los domingos Trabajamos los domingos ¿De invitados? ¿Vos quiere ir? No No Mirá No ¿Vos querés? No Yo no te lo voy a ir No 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 Pero no podemos ir No podemos ir La verdad Pero vayan Muchachos Vayan cuando quieran Y es más Le devuelvo La gentileza De la remera Ah Pero yo le iba a devolver La remera Y esta gentileza También nos tiene que devolver Con otra cosa Que apoya A Betitas TV Por supuesto Nosotros Con del cebador Sabor intenso Pecado Bueno Muchachos Si Si El cebador Espectacular Si no Palma Si No Pero es una palma Nunca Como llega Ya que hablaste De palma Y fútbol No sé cuánto nos queda Pero como llega Tu amor con Defensor Yo soy de Sporting Sos de Sporting De Guadalurio Claro Claro Y este Bueno Millium Que ocurrió Porque Guadalurio Fútbol Juego Esporting es el cuadro De mi familia Mi abuelo Era hecho de Sporting Mi padre Mi primo Todos son de Sporting Mi primo Bernardo Que es amigo de Gonzaga Somos todos de Sporting Ese es el único cuadro De que yo realmente Me siento Siento por la camiseta Muy fuerte Después fui a Nacional Fui a Peñarol Por la camiseta Fui a Nacional Fui a Peñarol Y Con la fusión Yo viví toda la vida Acerca a la cancha de Defensor Nosotros somos por ahí Entonces Ese es el cuadro Del que tenía que ser Inche Que maravilla Que frase Espectacular Bueno muchachos Otro programa Que nos queda corto Totalmente Es como una frase Que se viene repitiendo Y eso está bueno Vamos quedando corto Eso está bueno La verdad Muchas gracias Por haber venido Un placer Hola Pasé Muchas gracias Son muy divinos No llores Vos lo hacen llorar Muchachos Gracias a todos Raúl que estuvo En el lugar del polaco Que está de viaje Por Europa Increíble Dos programas Cuatro Eso es una cosa Que no dirigimos a ver En realidad O sea Había más producción Lo que pasa es que Faltó un poco de dinero Porque el polaco En cinco programas Ya se van Ahí tenés cuenta Ahí tenés cuenta Que nos dio Para un refresco Y tenemos Agua Porque es la culpa Del polaco Que la esté pasando linda Señores Nos vamos Muchas gracias a todos El próximo jueves A través de RTV A las 20 horas Más televisión Mariano 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 Tranquilo Mariano Nos vamos con Bribón Con Pablo Sí Por supuesto Continuará Chau Que pasen bien Chau Bueno señoras y señores Impresionante la música El sonido El power De Bribón Aquí en Contra la Raya Un gustazo muchachos Que estén con nosotros Gastón Bienvenidos Un gusto nuestro Estamos muy contentos De estar acá Mostrándoles lo que hacemos Buenísimo Tenemos que hablar Acerca del micrófono Porque si no Nos complican los productores Ok Ahí está bien ¿Está todo bien muchachos? Bien Bien impecable Bueno Contanos un poquito De los orígenes Que vienen haciendo Cuál es el objetivo Somos una banda De origen Del barrio Belvedere Donde comenzamos Con los dos compañeros Gitarristas Y luego fuimos incorporando Primero el bajista Luego el batero Venimos de proyectos Anteriores Que han naufragado Bueno Pero evidentemente Nos han dejado Una huella Y hoy Bueno Este producto Que estamos presentando Que se llama Bribón Y estamos embarcados En este nuevo proyecto ¿Cuánto hace que están? Estamos aproximadamente Hace un año Componiendo Y en realidad Hace más tiempo Que estamos componiendo Hace un año Que estamos digamos Tocando Hace un año Que están tocando ¿Vos componés O interpretás? Yo ayudo a componer ¿Ayudante o compositor? Yo soy ayudante o compositor No, este Bueno Es un trabajo en equipo La composición Es un trabajo En el que Uno tira una idea Y bueno Después nos juntamos Le damos un poco De forma Hasta que Bueno Hasta que después Elaboramos el producto final Que sin duda En algún rinconcito Siempre tiene un toque De cada uno De los integrantes De la banda No, pero la verdad Que es buenísimo Lo comentábamos con los muchachos Espectacular Suenan re bien Y bueno Les agradecemos Porque la verdad Que para nosotros Este espacio Es para difundir bandas Bueno, en realidad Nosotros tendríamos que agradecer Porque el espacio Nos da la posibilidad Bueno, de mostrarnos un poco Que somos bandas En crecimiento O por lo menos En formación Por más que tengamos Un tiempo En la trayectoria Y tengamos algún toquecito arriba Y bueno La idea es Un poco mostrarnos Así que Estos espacios Para nosotros Son realmente muy valiosos Bueno Después vamos a comprometer Con los productores del programa Porque la idea Muy a futuro después Es hacer un gran festival Acá con las bandas Que han visitado Contra la raya Que está buenísimo Buenísimo Y le han puesto Mucha onda Muchachos Gracias por todo Nosotros nos vamos Me voy primero con ustedes Les digo que El próximo jueves A las 20 por RTV A ustedes Capaz que los veo En Veramás En el portal de Antel También Jueves y viernes A las 20 horas A través de RTV más Televisión Gracias por todo Muchachos Los dejamos Con perros de la calle Y con Bribón Gracias A las 20 por RTV No, sos un ladrón, es todo lo que hoy decir de vos Se irá escupiendo a los demás y señalando al que no es igual Queda muy claro que para vos, no son los ojos dos Perros de la calle Perros de la calle Perros de la calle Perros de la calle Que fáciles no proponer, criticar lo que no entendés Te veo pasar sin poder mirar, mirar los ojos de nadie más Queda claro que para vos, no son los ojos dos Perros de la calle 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 Pero te la caché Pero te la caché Pero te la caché Pero te la... Cuando te veo un pataco de clara Cuando te oigo a darse pensar Solo te importa lo que es material Y no te gusta y no lo quieres ganar Pero te la caché ¡Suscríbete al canal!